Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Inversión total en esta negociación fue superior a la de cualquier año anterior 65 millones 133 mil pesos fue la negociación que logró la burocracia Un gobierno que es humano, que es sensible, y el gobierno no lo hace una sola persona No lo hace el gobernador, lo hace su equipo, que es la burocracia Vuelvo a convocarlos, a agradecerles ante todo, agradecerles puntualmente todo su esfuerzo, todo su cariño, toda su amistad Y por supuesto a pedirles, a reiterarles este compromiso que tenemos con el pueblo de Chiapas Tras inaugurar la Casa Hotel de la burocracia, el jefe del Ejecutivo afirmó que cuando un sindicato está unido Consigue buenas cosas y más si es a través del diálogo y los acuerdos Esto no es un obsequio, es una conquista que ha hecho el sindicato y que se reconoce Y nos da mucho gusto ver un sindicato fuerte, un sindicato unido Se fortalece el ingreso, no solamente en el incremento directo salarial, sino en el nuevo literal En este evento, en el que se entregaron reconocimientos y estímulos a los trabajadores del sindicato Con 20 años de servicio, Estela Almazán, Secretaria del Trabajo, detalló otros acuerdos El incremento al estímulo del Día del Burócrata pasando de 3.900 pesos a 4.250 El incremento de 585 pesos a 1.000 pesos por concepto de previsión social Sostenimiento del apoyo para becas por la cantidad de 3.600.000 pesos Incremento al bono de productividad pasando de 16 a 19 días de salario Con retroactividad al 1 de enero del 2011